Sabemos que las pruebas de contacto son unas de las más difíciles del desafío. Siempre que hay este tipo de pruebas, los participantes terminan en disputas con los concursantes de los equipos contrarios. En este caso vimos varios roces, pero una de las disputas que más nos emocionó fue la que vimos entre Jan y también entre Byron. Era el último punto que los equipos tenían que realizar. En este, Byron encontró la ficha, pero Jan se le fue encima y empezaron a pelear. Se tiraron al suelo y al parecer el hambre que ha aguantado Byron en alfa le ha perjudicado porque este no pudo levantarse y ganarle a Jan. Todos se sorprendieron al ver que Jan se paró y pudo ganarle a Byron en esta prueba y en este punto que era tan importante para todos los equipos. Obviamente el ganador tenía la oportunidad de llevarse los 35 millones de pesos. Vimos que en esta disputa el punto que hizo Jan fue bastante importante para el equipo beta, ya que les dio la victoria. Además de eso, la oportunidad de ponerle a un chaleco a una de las mujeres del equipo de alfa. La flaca teme porque sea ella, posiblemente sí, porque pues no hay más opciones. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber, por supuesto, en los comentarios. Adiós.